La ola de atentados que dejó más de 250 muertos la semana pasada es la más sangrienta en la zona desde que inició el conflicto en el 2011, pero el drama todavía no terminó. 4 víctimas consiguieron escapar y 2 murieron en el intento combatientes del Estado Islámico, AP. Al menos 36 mujeres y niños fueron secuestrados por el grupo yihadista Estado Islámico durante su mortífero ataque de la semana pasada en la provincia meridional siria de Sueida, anunció el lunes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, o SDH. Estas mujeres y niños de la comunidad drusa, mayoritaria en la provincia, fueron secuestrados en los asaltos coordinados llevados a cabo por los yihadistas el 25 de julio y que dejaron más de 250 muertos, según el OSDH. El observatorio y una web de información local, Sueida 24, señalan que 20 mujeres y 16 niños fueron secuestrados. 4 mujeres consiguieron escaparse y 2 de ellas fallecieron. Probablemente, una de ellas fue tiroteada y la otra murió de cansancio, explicó el director del OSDH, Rami Abdel Rahman. Las fuerzas del régimen sirio celebraron los avances en el sur contra los rebeldes. Poco después, los terroristas lanzaron una mortal ola de ataques AFP. Tras estos sucesos permanecen secuestrados 30 mujeres y niños. El ISIS no informó sobre estos crímenes en sus medios de comunicación afines. Los recientes ataques suicidas y asaltos a localidades en Sueida se trata de la ola de atentados del grupo terrorista más sangrienta en esta región del sur de Siria desde el inicio del conflicto en 2011. El régimen sirio, con el apoyo de su aliado ruso, combate desde el 19 de julio los últimos grupos yihadistas presentes en Deraa, una región vecina a Sueida, con información de AFP, fuente Infobae.